Mi amigo José Medel Pues se encuentra un poco triste Porque la hija y la mamá en el pueblo ya no existen Se fueron pa' Carolina, ya no piensan regresar Pero como están re chulas, se las puede alguien robar Y dice José, y dice José, gana yo le traigo y la voy a traer Y dice José, y dice José, gana yo le traigo y la voy a traer Gana le traigo a la hija, gana le traigo a la mamá Gana le traigo a la mamá, gana le traigo a la hija Gana le traigo a la hija, gana le traigo a la mamá Gana le traigo a la mamá, gana le traigo a la hija Cristina se llama la hija, Gabela se llama la mamá Ellas se fueron de aquí porque todos le tenían ganas Cristina se llama la hija, Gabela se llama la mamá Ellos se fueron de aquí porque todos le tenían ganas Y dice, 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 gana yo le traigo y las voy a traer Y dice, 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 gana yo le traigo y las voy a traer Gana le traigo a la hija, gana le traigo a la mamá Gana le traigo a la hija Para que lo goce con sabor a magia digital Gana le traigo a la hija, gana le traigo a la mamá Gana le traigo a la mamá, gana le traigo a la hija Gana le traigo a la hija, gana le traigo a la mamá Gana le traigo a la mamá, gana le traigo a la hija Música 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 Música